A veces lloro estando solo, a veces lloro y es por ti. También lloro porque yo te quiero y ¿por qué no me quieres tú? Dime mi vida si me quieres, dime si o no. Dime que solo tuyo soy para saber si me quedo o me voy. Dime mi vida si me quieres, dime si sientes lo que yo me gana. Dime mi vida si me quieres, o si en vano las lágrimas derrame. Dime mi vida si me quieres, dime si sientes lo que yo. Dime mi vida si me quieres, o si en vano las lágrimas derrame.